cuando estuvimos más cerca de cada vez cuando cuando nos tocó pasar con el lazo y todo eso y que casi llevaba a uno o esta vez quizás que el día porque era mujer de verdad porque como el problema fue que estaba allí imagina que hasta la jenny y este la verdad es que me sentía más seguro porque el playón donde yo llegaba y hasta me podía parar pero aquí sí sentí pero por la presión del chiflón el problema y ya no hay aguantaba la respiración y en cambio uno bajo el agua y sin aire como va a ser golpeado donde yo toqué esa piedra sentí que hay de vida y me miraba en el cielo como angelito porque miraba al diablo aquí y a un pelón aquí yo creo que la pelona también porque yo la vez pasada y me iba a ahogar también cuando cuando logre también o sea tocar una piedra y pero bueno ha sido como la otra que pero iba con neumático pero iba con neumático cerca la presa también una cosa un salvavidas de una piscina de otras cosas del mar y otras cosas a alguien que tiene prisa acá en oriente también es burlarse de usted porque dijo que los pachitos estaba volando la molina sobreviviente porque ya van cuantas veces ya con esta creo que van cuatro que va salvando la vida cuando iba a morir de que le pasó la pepa que estaba envenenada armando le pasó encima y ahora cinco vidas tiene 3 4 es que vuelve que tanto que tanto salió mal allá y que ahí está está bien junto a las dos paredes está ahí hay piedras hay bordas de piedras y de peña y ahí sí está peligroso un golpecito en la peña esa filuda yo lo que hice es que me monté en el diomático ahí la primera vez di vuelta así me fijó cuando se quiso, subió, subió subió, 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 subió y le dijo, me dio que me iba a andar hablando que estaba tirado de ahí me tiré así de panza, me tiré así, fija que me lleve hasta las pozas, dije yo ah, pero ya ves lo que dice, aquí es que ya conoce en el río pero no llegué hasta las pozas nosotros por pura voluntad de Dios que nos arriesgamos que estamos vivos, pero de que nos arriesgamos los más que tiraron ahí el título dice que de pey no salva a mí y a la Alejandra hay muchas personas que dicen que nosotros sí, la vida la andamos arriesgando y es verdad no, pero es que le corrijo, usted arriesgó su vida porque usted quiso ahora corrijo eso lo que usted dijo pero hay personas, habemos personas que andamos arriesgando la vida eso nos gusta exacto, adrenalina, adrenalina, exacto usted cree que no le agarre el chuche sí que morir palabras que queda abocada aquí como el mío es que hay gente que la adrenalina le da vida o sea, todo esto que ustedes estuvieron a punto de perder la vida se siente una adrenalina que te llena yo tengo cuatro hijos que mantener y una esposa que alimenta así que no estoy bien así bueno, si te vienes a cabo ahí después del mar si no hubiera gastado en nada y estos perritos sabrán de que se salvaron los hermanos o estarán preocupados o les vale riata preocupada no todas las motos bien limpiecito a luz lo ha limpiado todo la aventura pues imagina lo que me iba a perder camarada y si no te agarras la vez y la vez porque el pelo va yo también no 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 pero creo que yo te dije ni se te ocurra a tirar te iba hacia arriba ya te había quitado los zapatos creo yo y la alejandra no más abajo más abajo no pero iba a pasar de ella salvar los perros es que hubiera creído yo que hubiera agarrado un neumático te has tirado con todo el neumático pero tirarte así nomás a los locos hasta con el neumático para vos arriesgado porque vos no sabes como vos no conoces el río tampoco y mañana y mañana va a estar chula este río ah con la vez y va a venir ah con la vez y va a venir con la vez y va a venir ah mi amigo ah mi amigo es que vaya es que vaya ya hay que es que vaya es que vaya La verdad que no estaba así que digamos gran cosa para los que se tiraron, porque, bueno, los que sí fueron más de para mí fue Armando, porque Armando, ¿qué te iba a hacer? Pues la verdad, Armando, ajá, no, Julio sí, Julio sí, pero el problema de Julio es que está muy gordo. Don Echugar, Don Echugar, Pey, La Garza, El Sapo, Franklin, El Seco, ellos saben lo que están haciendo. Franklin, sí, Franklin, que no lo conocés, es muy diferente, pero Franklin esto es lo que hace antes del canal y siempre. ¿Qué dice que se estaba ahogando, Pey, no le daba auxilio? Imagínense que se estaba ahogando, Pey, no le daba auxilio. Yo también. ¿Qué decimos? Que le digo que, porque dice que ya tiene experiencia, Frankie, pero que entró, Pey, y se estaba ahogando. Hija, pero fue por los perritos. Es que lo que estoy diciendo es eso, de que si no hubiera sido por los perritos babosos que tiraron, que ellos se tiraron también por salvar a los que se habían tirado. Entonces, eso fue lo que puso más el riesgo, pues, porque Pey se arriesgó por ellos. No, porque ya estaba al otro lado bien tranquilo. Sí, por eso. Todos habían pasado ya al otro lado. Sí, ya todo estaba. Bueno, yo no me fijé, yo como había... O sea, Chubar, yo solo fue contra los perritos, los demás estaban ya afuera, pero cuando vieron todos se tiraron. Yo apenas dije, bueno, para mí no estaba así como eso. O sea, salido al perro. No, no, normal, normal. Como yo, el camarón, para los que son palmaditos se estaba... Sí, sí, yo, por ejemplo, Armando o cualquiera de las mujeres, ¿para qué? ¿Por qué no le hice vela? Aquel, si es salvavidas, sale normal, va, pero ya así es... Si es salvavidas, un perro así, sí, arriesgado para mí, porque, pues, si no sé dónde... Y además de cómo iba a salir, pues, la forma... Más que el agua negra y este negro que... ¿Quién lo iba a ver, va? Amiga, vos. No sé, los amigos somos sinceros. Aquí vio una gran persona rara. De tapate, las piedras... Aquí, hasta me caí. Me va doliendo hasta de... Esta buena cayó. Ay, me cayó en la peña. No te caí, no se van a ver en la cama. Ah, se vio, pues. La alejandra me levantó. O sea, que por poco te ibas para abajo. Sí. Pues, hola. Y yo, ¿cuándo te ibas llevando usted? Y no, yo les dije todavía, pues, caminen con cuidado, porque... Cuando dijo eso, te caí un poco. para caminar para pararte no tenés que volarte las que te lleve el que te la lleve la presidente pero sin salir sin las sandalias como dijo pay lo que tiene ganada de que los perros le ayuden en la otra vida a pasarse el río de sangre como te digo no es que no sea amante así quedando los perros porque yo no estoy consciente porque no vamos los perros como como otra gente bueno es que los ame así porque tampoco pero al ver el momento que el animalito se iba a ahogar me dio nostalgia a ver lo que iba queriendo salvar su vida y uno podiendo hacerlo como uno lo va a hacer pues si sabe que si se puede se puede lo único que no me esperaba lo que me pasó porque uno nunca espera que le vaya a pasar algo así me decamos sinceros cualquiera de nosotros de aquí hombre de acá creo que al ver que alguien de aquí se está ahogando un perrito creo que yo bueno yo me tiro los demás creo que también harían porque es un cariño que siempre nos tenemos juntos todos pues que no le gustaría que nos pasara nada obviamente imagina yo todo el odio que le toma a nadie a veces y el amor que a veces le tengo también pero si yo le veo que está ahogando aunque sea feliz con el diablito yo tengo una vaca diferente yo estaba analizando lo que dijo nanny si tienes razón que peguen la otra vida a esta fila le voy a hacer los chichos para pasar es decir por lo que acabo de hacer yo creo que ya estoy en aquellos ahí